nuevamente bienvenidos al canal de filósofos 777 y seguimos en prueba de lucha en este momento le traigo un mensaje de un personaje conocido por todos aunque no sé si con el nombre de pila lo conozcan y el ignacio mendoza donati mejor conocido como nacho nacho le habla a presten atención y ya volvemos preguntemos a todos los líderes del gobierno en donde viven y estudian sus hijos y familiares en qué carro andan en qué avión viajan qué ropa usan en qué hospital se atienden y dónde sacaron los recursos para hoy día ser tan prósperos y adinerados desde mi punto de vista una muestra fuerte de oposición es ver las calles vacías ese día en que activiza y lucena intentará seguir inventando resultados a favor de la dictadura para cuidar su pellejo e intereses monetarios como alegra millones de votos con centros votaciones y calles vacías mi sospecha al igual que la de millones venezolanos es que los candidatos fantasmas que fungen como opositores no son más que actores asalariados de la misma parodia democrática el país está tomado por tiranos y ninguna dictadura sale con votos ninguna si les da la publicación para dictar medidas privativas de libertad por incentivar a la abstención pues muy pronto nos vemos en venezuela pero esa es mi opinión calles vacías muestra de oposición al régimen yo lo sigo diciendo una y otra vez más claro no canto un gallo impresionante hay que ver cómo la gente todavía sigue dándose contra la misma ventana dándole a la misma una y otra vez escucho en la calle a pesar de que la gente está fregada dice yo no yo estoy pasando hambre pero igualito yo voy a votar algunos tienen el descaro decir y voy a votar por maduro ni siquiera son capaces voy a votar por otro que no sea maduro estoy llevando hambre soy chavista estoy llevando hambre pero voy a votar para maduro porque me va a dar un millón de bolívares yo no sé qué tiene o sea yo no sé si en un vídeo yo lo dije una vez será que la brutalidad es colectivo y se está pasando la de San Quintín que está sufriendo de una manera impresionante y del mismo modo siguen diciendo que van a ir a votar por este desgraciado que tiene el país como lo tiene ni siquiera por desviar dice concha le voy a lo voto a Henry Falcón o le voy a lo voto a Bertucci no no voy a votar y vota por maduro o sea hacia dónde va la gente pregunto yo el masoquismo se pega o el masoquismo es hermano de la estupidez pero definitivamente yo vuelvo y repito yo no entiendo por qué el venezolano sabiendo que todos los países le dicen no salgan a votar que todas las naciones del mundo si la unión europea la comunidad europea todo el mundo dice que no vote porque la gente está saliendo a votar presten atención a lo siguiente ya volvemos el próximo día 20 de mayo se van a celebrar en venezuela unas falsas elecciones y nosotros debemos intentar que esas elecciones no se produzcan no vamos a reconocer el resultado de unas elecciones falsas segundo que instamos al régimen de maduro a que no celebre las elecciones en venezuela son ilegales y la comunidad internacional no reconocerá sus resultados todos sabemos que maduro miente con la reactivación económica miente cuando dice que aquí no hay pobreza y que nadie come de la basura miente cuando declara que a los hospitales no les falta nada hay dos maneras de parar estas elecciones ilegales que el presidente maduro la suspenda o que el orgullo del bravo pueblo venezolano le dé un parado en seco a la dictadura que acaba con el país claro que los venezolanos quieren votar pero así no lo vieron ahí está nada más y nada menos que lo que es el consejo europeo estableciendo el parlamento europeo estableciendo como prioridad de que ellos no van a aceptar bajo ningún concepto de las elecciones es decir se los traduzco en español nuevo presidente no será reconocido después del 21 de mayo nuevo presidente no será reconocido después del 21 de mayo todo el mundo sabe que hay cedulados colombianos que van a venir a votar todo el mundo sabe que hay cedulados con los cubanos que van a estar votando todo el mundo sabe que hay iraníes que van a estar votando todo el mundo sabe que hay rusos que van a venir votando oye y esa es otra hoy amaneció en la prensa nacional la información de que la única comisión que va a venir a respaldar a observar a observar los comicios electorales son los rusos ustedes todavía no saben que putin ha ganado infinidad de elecciones y putin ha ganado bajo una estrategia que sólo él maneja el consejo nacional electoral en rusia él logró posicionar a la gente esclava dentro de su consejo electoral y por eso él no no sale del poder así como así entonces venezuela todavía no entiende los únicos países que supuestamente van a mandar observadores electorales hasta el momento confirmados son rusia confirmados y que no han llegado todavía supuestamente un grupito que va a venir de bolivia un grupito que va a venir de nicaragua y un grupito que va a venir de china cuba pues ustedes todavía no entienden que ustedes van a votar para hacer ustedes los payasos en la función en el circo que lo van a manejar los rusos los chinos los cubanos los nicaragüenses y los bolivianos todavía no entienden hay que volverles a dibujar hacerle muñequitos de plastilina señor yo le pido a dios que los ilumine definitivamente que los ilumine porque yo no sé en qué idioma hablarles y cómo quitarles esa ese taladro que tienen en la cabeza esa idea que tienen en la cabeza allí para que la gente entienda que estas elecciones están amañadas así vayamos a votar 100 millones de electores en contra nicolás maduro uno ratificamos las elecciones dos ellos ya la tienen parlamente cuadradas ya tienen las cifras miren no le extrañe que nicolás maduro el lado del encarnador con más de 8 millones de votos no con los 10 con 8 millones de votos y después yo le voy a decir de dónde salieron los 8 millones de votos cuárdes de mí cuárdes de mí bueno no se me vaya lejos que traigo más información bendiciones no se me vaya lejos que traigo más información